Que se mueran los feos Yo como soy feo, me tengo que morir Porque yo no puedo, y ya bailaré el pis Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran los feos, toditos, toditos, toditos los feos Yo como soy feo, me tengo que morir Porque yo no puedo, y ya bailaré el pis Que se mueran los feos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran los feos, toditos, toditos, toditos los feos